...por allá el año pasado, en esta gira que comenzamos el año pasado, solamente este mismo día y el trato fue tan lindo, fue hermosísimo y después del trabajo nos dieron una recepción grande y llevaron las acordeonas, como dicen en la historia las acordeonas y todo, y te juro que la pasamos tan bien y descubrí es decir, no descubrí, ya la conocía, pero reafirmé después tuve el conocimiento total, la convicción total de que yo tenía que hacer ese tipo de música Alejandro, tus espectáculos, sí, sí, evidentemente, otra pregunta tus espectáculos cuando vas al interior, llevas lo mismo que estamos viendo aquí exactamente, sí, sí, exactamente lo mismo es decir, que ya cambió aquella rutina de los comienzos con los de fuego que iban de un club a otro, ya no podés no, 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 ahora es un solo concierto por día, digamos que también dura dos horas que va exactamente los mismos músicos que están aquí, porque esta es la banda que me acompaña siempre sí, ahora está parcializada porque ya se fueron muchos aquí sí, 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 por supuesto, pero quiero decir que son doce primerísimas figuras digamos, todo el sistema de iluminación pero que aquí todavía, lamentablemente, no puedo usarlo todo el día de hoy por la televisión y decir, los efectos, a veces con la luz de televisión se pierden pero, digamos, es una artillería también vale así una batería de luces grande e importante, sí, es decir, pienso que hay que acabar una vez por todas con eso que del interior este, no importa, lo contrario además el país ve televisión exactamente y ve grandes programas nacionales e internacionales y después viene, se siente un poco la idea del robo la estafa la idea de qué? el robo o la estafa sí, yo fui público alguna vez también y me han estafado, lo digo yo siempre tuve un poco la filosofía de decir que allí debajo de la platea hay gente como yo una vez lo fui, es el público que apaga una entrada y quiere ver un espectáculo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en tu ventana, o que algún yo digitado nos regale con su voz, te propongo, elegir la escenérate a ti, sin continuar, otra vez, mirarte en mi trinidad, te propongo cosas simples, son las cosas de este amor, yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión, yo tengo para darte, tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor, te propongo, un amanecer cualquiera, aferrada en mi brazo, compartiendo el que me quiera, te propongo simplemente, que nunca me quieras, yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión, yo tengo para darte, tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor, te propongo, un amanecer cualquiera, aferrada en mi brazo, compartiendo el que me quiera, te propongo simplemente, lo que me quiera, te propongo, un amanecer cualquiera, aferrada en mi brazo, un amanecer cualquiera, aferrada en mi brazo, un amanecer cualquiera, aferrada en mi brazo, ¡Aplausos! 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 Amigas, amigos Señoras, señores Señoritas Tengan todos ustedes Muy pero muy buenas noches Debemos saludar también No se si estaremos en el aire o no Bueno A los amigos Arriba Sinceramente quiero agradecerles muchísimo A todos ustedes Este acontecimiento tan especial Este acontecimiento tan especial Que únicamente ustedes Todos los que están aquí Abajo, arriba Atrás, más atrás Allí me ven Muchas gracias por la ayuda Muchas gracias Les decía que les agradezco realmente Este acontecimiento tan especial Que es Para un artista como yo Después de 18 años De trabajo Ininterrumpido Seguir Gracias 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 Muchísimas gracias Como les decía Gracias Después de 18 años De trabajo Y ya exactamente a un año De mi vuelta aquí